La Cumbia del Pueblo Coralí No creo en el final sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte Cómo evitar, cómo renunciar a tu amor Pase lo que pase, te amaré hasta el final Coralí Coralí Siempre en tu corazón No creo en el final sino en amarte No perdí, no renunciaré Tu amor me hace bien, me da la vida Y por mí moriré en tus brazos Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí amarte A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí A mi corazón le prometí amarte Pase lo que pase, te amaré por siempre A mi corazón le prometí A mi corazón le prometí amarte No es el momento, sino la trayectoria Así, 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 así mi amor